Lamentales, hecho muy típico, en un periodo reciente llegó a la Olimpícate de Amar. Díganme, no puedo encontrar que desde aquí, vaya tarde, este martes. Con este ataque, ya son cuatro, no lo han esperado esta semana en Latinoamérica. No sabía ni a la triste diferencia que ellos escondían, como ellos decían, y no entonces vi, como ellos querían. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.